¿Cómo le va a mi amigo José Vigiano? Tanto tiempo. Tanto tiempo, mi hermano. Hoy no traje botella. Hoy no trajiste botella. Mal ahí, mal ahí. Por la duda recordó. Hoy vinimos modo serio. La audiencia se renueva. José era parte de nuestro equipo el año pasado. Era barman, estaba a los viernes. Yo creo que tenés que volver como barman. Y estamos con ganas, estamos con ganas. Él tenía su barra, es un excelente preparador de tragos. De hecho, el año pasado cuando nos juntamos, nos juntamos en un asado de casa, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que preparaste tragos ahí? Pero bueno, más allá de eso, ahora venís con otra propuesta. Pero sería bueno que en algún momento vuelvas con eso porque nos divertíamos mucho. Sí, vamos a estar charlando de tragos de cámara y sí, estamos con muchas ganas de volver. Ay, bárbaro, me encantó. ¿Vos sos? Alan. Alan. ¿Qué andan haciendo, José? Bueno, hoy le traigo una propuesta diferente. Hoy estoy de modo organizador de evento. ¿Cómo todavía? Se me ríen ahí detrás. Mi hermano, mi hermano, está perfecto. Yo te banco de acá a la China, ¿sabés por qué? Porque hay que buscarle la vuelta a todo. Me encanta, me encanta. Y así es uno cuando vives solo, se mantiene solo. Me encanta, me encanta. Hay que buscarle la vuelta. Y más si te gusta, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, se viene un evento este domingo, domingo 11, en Arasa. Un evento que se llama Nuevas Voces Corrientes. ¿Tenés pensado ser político o después no? No, no me gusta la política. ¿No te gusta la política? Bueno, porque son pocos creíbles los políticos esos que lo viste vendiendo autos, después teniendo negocio, después haciendo programas, después haciendo esto, y después son políticos. Creo que ese es mi límite. Creo que ese es mi límite. Todos tenemos un límite. Son pocos creíbles, ¿viste? Porque decís, son buscavides, haces dos millones de cosas y después haces esto, ay, Dios mío, es medio complicado. Dale. Yo creo que ese es mi límite. Ahora te dejo. Ahora te dejo. Bueno, este domingo en Arasa, la Madrid y Costanera, se viene un evento. Un abrazo al propietario de Arasa, en esta cámara estamos, ¿no? Un abrazo al propietario de Arasa, que es un gran amigo y le está haciendo muy, pero muy bien. Creo que hoy había un evento en Arasa, o mañana, o el sábado sé que estuvo el Bocha Sheridan, que fue un espectáculo increíble. Están haciendo unas producciones increíbles. De Arasa, le mandamos un abrazo a la gente de Arasa y ahí al dueño lo conozco y ojalá que le vaya muy bien. Bueno, justamente ahí estamos viendo el flyer en pantalla, Nuevas Voces Corrientes, en la cual juntamos un grupo de jóvenes que se están, bueno, si bien ya tienen una cierta experiencia, lo que hacemos nosotros, porque yo también lo soy, como voy a decir, soy la carita, pero tengo un equipo de laburo, es presentar al escenario y que ahí ellos se dejen ser, digamos. Claro. Que hagan lo que más les gusta, así como a Alan, por ejemplo, ahora te va a contar él. Sí, músicos, artistas consagrados, voces consagradas, o yo, por ejemplo, que yo por ahí canto también. Si, digamos, tenés la iniciativa, te gusta, y yo veo que más o menos tenés la cancha como para alargarte a un escenario, porque no es fácil, digamos, si sos tímido, ¿sabés? Puedes saber cantar, me ha pasado con muchos chicos, pero no tenían miedo al escenario, digamos, a la presentación pública. Los nervios, Nair, deben ser una de las problemáticas más importantes de un cantante, ¿no? Porque para nosotros que laburamos de la voz, imagino, y te doy la posta, Nair, te ponés nervioso y no sonás igual. Sí, la adrenalina es tremenda, y cuando te pones a temblar en el primer tema, después en el segundo, en el tercero, ya está. Pero te quería contar que José me hizo volver a los escenarios, porque yo me había alejado bastante y organizó este evento hace unos años atrás y volví a cantar. ¿Y quién fue tu dupla máxima ahí? ¿Con quién la rompiste? Pedro Ríos. Ah, bueno todavía, Pedrito que era otro compañero del programa también, ¿eh? ¿Sabías? Sí, sí, vi que la parte de espectáculo, pensé que iba a estar hoy. Pedrito está con nosotros ahora y hace espectáculos en el programa. No, no sabés cómo terminamos ese día. Sí, no sé por qué no estuvo Pedro con nosotros esta semana. Otro que está ausente. Ah, bueno, 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 listo. Perfecto, dale. Bueno, como te decía. ¿Qué, lo limpiaron? ¿Lo limpiaste, Fabián, a Pedrito? ¿Ya lo limpiaste? ¿Duró una semana nomás, mi hermano? Pedrito, ah, tenés razón que el sábado laburo está ensayando. Ahí está. Ahí está. Yo creo que lo limpiaste, dale. Bueno, como te decía, los artistas no son reconocidos en el ambiente, digamos, justamente esta es la iniciativa. Si bien muchos ya estudian música, ya se recibieron y demás, bueno, Alan también tiene una experiencia importante que ya está realizando sus temas propios y justamente los traje hoy para presentarlo ante la pantalla y bueno, este domingo va a estar en vivo también junto a otros chicos. Alan canta, obviamente. Le dijeron que canta muy bien. Sí, así es. Tenemos unos videos, podemos hacer una capela. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Vamos a una pausa y después escuchamos algo? Ahí mismo, a ver, poné el audio a eso, a ver. Ahí está, mirá. A ver, dame música acá, a ver. A ver. Porque tú eras lo que yo soñé Y esperamos el tiempo pam, pam, pam Ey, mamá, ey, mamá, ey, mamá, ey Ahí va, ahí ya Ey, mamá, ey, mamá, ey, mamá, ey Ah, pero eso es un capo cantando, Luz Muy bien, Luz Un aplauso Pero aparte, ¿qué tema es ese? ¿Cómo se llama? Es un mash-up de un tema de Nicky Jam y J Balvin Que se me ocurrió en el momento Un mash-up es cuando vos juntás dos canciones Pueden ser del mismo autor o diferentes autores en un solo tema Qué loco, vos te salió estupendo, te digo Sí, se me ocurrió en el momento Pa, pa, pam, 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 pam Me encanta, loco Tenés armado tu estudio ahí, ¿no? En tu casa No, eso es justo en el link de... ¿De tu casa? Sí Pero tenés un estudiazo, te digo Ese micrófono quiero yo para grabar comerciales Totalmente Pausa y ya venimos, no te vayas, ¿eh? Pausa y ya venimos Muchísimas gracias, pero muchísimas, muchísimas gracias a Inés Gasparuti Muchísimas gracias, Inés, por Dios Muchas gracias en serio de corazón Realmente Yo puedo decir lo que te dice Sí Le encantás, dice Muchísimas gracias Los mensajes que manda le encantás Es de Reconquista, ¿no? Sí Me mandaron acá el mensajito Me lo reenviaron a mi teléfono al mensaje Porque tenemos un teléfono que recibe mensajes Y muchísimas gracias de corazón Muchas gracias Y me encanta Reconquista Tengo gente amiga allá, un lugar hermoso Y gracias por tus palabras, Inés, realmente Alan, cantate algo, querido Cantate algo acapella Aunque sea a ver qué queremos escuchar Hay un pedacito de un tema que salió nuevo Que no es mío Que lo tengo todo el día en la cabeza Y dice Estoy aquí afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no quiere salir Pensé que me querían Pero descubrí que ahora hay otro más Además de mí ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Peduki! ¡Qué barro! ¿De quién es? ¡Peduki! ¿Cómo cantás, loco? Tremendo Vas a estar el domingo, obviamente, vos Voy a estar el domingo Vas a estar participando Voy a estar ahí en Arasa 9 de la noche el domingo en Arasa 9 de la noche el domingo El domingo no me gusta demasiado porque el lunes laburo Pero vamos a hacer un esfuerzo para ir a ver a los chicos Y terminamos antes de las 12 Ah, listo Bueno, vamos Perfecto Perfecto Domingo 21 horas entonces en Arasa Vamos a ver a los nuevos talentos Va a ser una noche linda Juegos, sorteos, entretenimiento, animación Muchas cosas Muy lindos Fantástico Y vos vas a estar ahí, obviamente Obviamente Bueno, todos invitados Ojalá que sea un éxito, en serio Te lo mereces Lo va a ser Muchas gracias Genial Chau Hasta mañana Nos vemos Ojalá lo hayan pasado tan pero tan lindos como nosotros Chau Chau, Teresa Chau 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 Gracias por ver el video.